Comunicaciones le pega una goleada al Real España de Honduras con un golazo al ángulo de Jesús, el Chucho López. Y un golazo de Taquito. El día de ayer Comunicaciones debutó con goleada ante el Real España de Honduras, hoy te traemos la reseña. Pero antes te presentamos al patrocinador del video. Guatemala ahora tiene las mejores cortinas. Si estás buscando modernizar tus espacios con cortinas enrollables a precios súper accesibles, la Cortina Chapina es la solución, cuentan con estilos que le darán un toque actual a tus ventanas. Puedes contactarlos al 3997-2896. Cortina Chapina y Superliga GT, piensan en ti. Pide tu cortina hoy con el código Superliga y obtendrás el envío totalmente gratis. Aprovecha esta promoción y ahorrate el precio del envío. Comunicaciones se impuso 3 a 1 al Real España de Honduras en la actividad de la primera jornada del Grupo C de la Copa Centroamericana 2023, en el partido que se disputó en el estadio Doroteo Guamuch Flores y en el que cumplió en sus aspiraciones por clasificar a la siguiente ronda. La primera parte del encuentro comenzó con dominio para la máquina, que comenzó a generar jugadas de peligro por las bandas, aprovechando la potencia y velocidad de sus jugadores. Incluso provocaron que apenas al minuto uno fuera amonestado Rodrigo Sarabia para mermar a los salvos. El delantero Daniel Carter fue el que más lo intentó para la visita, primero con un tiro que desvió Freddy Carras y luego también apareció Miguel Carrasco que obligó a la atajada del guardameta al bó. Los cremas tuvieron dificultades para reaccionar, fue hasta el minuto 15 que comenzaron a cruzar el centro del campo y en una jugada desafortunada para el contrincante se pusieron adelante en el marcador. Jorge Aparicio se animó a sacar un remate desde fuera del área, el balón se estrelló en un defensor y se desvió, por lo que el portero Marco Corrado no pudo hacer nada para evitar el gol al minuto 17. El juego se comenzó a tornar de ida y vuelta, con tiros de larga distancia de ambos clubes tomando en cuenta las condiciones del campo. Horman Aguilar tuvo la ocasión para los salvos pero la pelota la desvió Pereyó y después Rafael Escano cabeceó un esférico, pero se estrelló en el palo. El club hondureño no dejó de luchar y merecidamente encontró el empate, cuando Franklin Flores sacó un centro que fue bien cabeceado por Daniel Carter que sacó provecho que Pérez estaba adelantado para marcar el 1-1. Sobre el final, los dos tuvieron chances, Juan Anangono cabeceó un balón que atrapó Pereyó y luego del otro lado, Carter también remató de cabeza, pero Pérez estuvo atento para evitar el segundo tanto. El inicio de la segunda parte fue bastante parejo, el encuentro se atascó en el centro del campo y parecí que todo seguiría como en los primeros 45 minutos, pero la entrada de Antonio Jesús López le cambió la cara a los salvos. Chucho le dio resultados rápidos a los salvos, porque al minuto 63 se mandó un golazo, luego de quitarse a un rival haciendo un sombrerito y sin pensarlo sacó un zurdazo para incrustar la pelota en el ángulo superior derecho del marco defendido por Marco Porrado. Con esta anotación, los cremas se vieron mejor, tuvieron el dominio del balón y dejaron sin ideas a la máquina, que ya no fue el mismo equipo desequilibrante y prácticamente le cedió la iniciativa a los locales. Edi Palencia con un tiro raso que desvió Pereyó y luego un cabezazo de Juan Anangono que se fue alto, fueron las más claras de los guatemaltecos, que estaban más cerca del tercer tanto. Real España apostó al contrapolpe y al minuto 87 tuvo la paridad, pero el tiro de Dixon Ramírez se fue muy arriba, desperdiciando una oportunidad clara. Sobre el final, un tiro de esquina fue bien encontrado por Eric González, que remató de taquito y este bañó a Pereyó que no pudo hacer nada para evitar el tercer tanto del juego. Comunicaciones comenzó con buen pie el torneo a pesar de dejar dudas con su desempeño en el primer tiempo, su siguiente juego será el jueves 10 de agosto cuando visite la cancha de Diriangelo. ¿Qué opinas sobre la goleada de Comunicaciones sobre un equipo grande Honduras? ¿Crees que Comunicaciones tiene potencial para poder luchas por el título? Déjanos tus comentarios, los estaremos leyendo.